Tras el impase que se ha presentado días anteriores en el municipio de Corinto, donde el río La Paila se creció e inundó varios de los barrios de esta municipalidad al norte del Cauca, pues aquí en la ciudad se están haciendo campañas para que la gente se una y envíe ayudas a esta gente que está pasándola muy mal. Aquí les tenemos la nota que precisamente ustedes podrán tener en cuenta para que ayuden a la gente. Bueno, inicialmente invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Popayán, también externos, que se unan, que se vinculen a esta actividad, que es un llamado que les hacemos de solidaridad por lo que ha sucedido en Corinto. ¿Qué están solicitándole a la gente? Bueno, entre las cosas que les estamos solicitando que nos pueden entregar, está alimentos no perecederos, está elementos de aseo personal, están colchonetas, cobijas, mucha agua, que es lo que se necesita, también alimentos para perros y gatos, también está ropa en excelente estado para niños adultos. Estamos nosotros aquí desde hoy, martes, miércoles hasta jueves, en horario de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. ¿Por qué les nace hacer esto? ¿Quiénes están haciendo esto realmente? Bueno, ¿entre quién nos nace? Pues inicialmente sabemos que la ayuda a otro es indispensable, que no solamente vivimos para nosotros mismos, las circunstancias de la vida cambian, hoy es por mí, mañana es por ti, siempre estamos en ese continuo ayuda. Pues entre las organizaciones que están aquí, está desde el programa de Jóvenes por el Cambio de la Alcaldía Municipal, con la Secretaría de Gobierno, está Embajada Activistas por la Paz, está Red Jóvenes de Ambiente Nuevo Popayán, también está ACOME, Asociación Colombiana de Médicos Estudiantil, está la Plataforma Juvenil, también está 12 Milleros de la Universidad Autónoma, SIGAM, MIR, también está Fundación Cauca Adaptado y Resiliente, está la FEO, Federación Estudiantil, y esas son las organizaciones que hasta actualmente se han vinculado, también pues esperamos que si hay otras que deseen vincularse, pues aquí vamos a estar. ¿Van a estar ustedes aquí en el Parque Caldas todo el día? Sí señor, vamos a estar aquí en el Parque Caldas, esta es la carpa, y estamos desde 9 de la mañana hasta 4 de la tarde en jornada continua, siempre van a haber compañeros aquí de las diferentes organizaciones que van a estar ubicados. Bueno, agradecemos mucho este espacio y también los invitamos para que todos se vinculen a esta campaña, que de verdad es de muy grato sentido para ellos. Gracias.